Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El aviso para lo que viene al mundo. La visión aterradora de las dos lunas en fuego. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mensaje de Dios Padre a la hermana Valentina Papagna, el 4 de abril del 2023. Durante la noche, experimenté mucho sufrimiento por el dolor en mi pierna. Por mucho que sufría, aún trataba de orar, pero no podía. De repente, el ángel vino a mí. Él dijo, yo soy el ángel del Señor, ven conmigo. Primero visitamos algunas almas en diferentes partes del purgatorio. Estábamos hablando con ellos, tratando de consolarlos. Luego, cuando terminamos, el ángel dijo, ven, tengo que mostrarte algo más. Llegamos a un espacio abierto, donde podíamos ver el cielo. El ángel señaló hacia arriba y dijo, mira hacia el cielo. Mientras ambos mirábamos al cielo, apareció una gran luna. Era muy brillante. De repente, la luna cambió y enormes llamas de fuego comenzaron en la luna. Junto a esta luna, apareció otra luna mucho más grande. Y también estaba en las llamas del fuego. Las llamas ardían ferozmente, con lenguas de fuego saliendo disparadas. Junto a esta segunda luna, vino un humo negro masivo y espeso. Mientras observaba esto, pude ver a muchos hombres en la tierra, trepando a sus techos con altas escaleras, tratando de extinguir este fuego, pero cuanto más lo intentaban, menos podían alcanzarlo. Como las llamas de fuego eran tan altas, pude ver que no podían tener éxito. No he visto nada como esto antes. Las llamas se hacían más y más grandes, y cuanto más miraba, más asustado estaba. De repente, el ángel se me acercó mucho y me dijo, la escena que ves en el cielo es realidad, y te dice y te indica que la venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca. Mientras observaba esta visión tan aterradora, comencé a orar. Parecía que el fuego iba a caer sobre la tierra. Los hombres intentaron subir más alto, con sus escaleras, para apagar las llamas, pero sus esfuerzos fueron en vano, no pudieron hacer nada. Mientras continuaba orando, el ángel volvió a señalar hacia el cielo y dijo, pero hay algo más de lo que tienes que ser testigo. Él dijo, vuelve de nuevo tus ojos al cielo. Miré hacia el cielo, que ahora estaba muy nublada, cubierta de nubes oscuras. De repente, una hermosa luz dorada brillante apareció en el cielo, y comenzó a separar las nubes grises oscuras, a la izquierda y a la derecha. La luz dorada comenzó a expandirse en el cielo, y en medio de esta luz dorada apareció Dios Padre. Apareció de cintura para arriba, en esta hermosa aura de luz dorada. Delante de él había una bandada de muchas palomas. El color de la primera bandada de palomas era de una mezcla de gris, como se vería en la tierra. Junto a este rebaño aparecieron palomas de un blanco puro, eran muy hermosas. Luego, junto a esta bandada blanca, aparecieron palomas de color rojo anaranjado. Me quedé asombrado al ver estas hermosas palomas y lo que Dios Padre me estaba mostrando, como nunca antes había visto esto. Entonces Dios Padre dijo, Hija mía, Valentina, lo que te estoy mostrando, esto es lo que voy a enviar a mis hijos en la tierra. Diles que se alegren y me alaben. Dios Padre explicó que las palomas blancas representan la paz, que descenderá sobre la tierra. Las palomas de color rojo anaranjado representan el Espíritu Santo, que descenderá sobre la tierra, renovando toda la tierra y la humanidad. Las palomas grises representan a la humanidad en la tierra. Los tres mensajes recientes que he recibido están todos conectados. La nueva era en la tierra, las dos lunas con las llamas de fuego en el cielo, serán la limpieza y la purificación de la tierra, y las palomas que Dios Padre enviará a la tierra. La tercera visión de las palomas que Dios Padre enviará, las palomas color rojo anaranjado, representa al Espíritu Santo, manifestándose en cada alma. La forma en que Dios nos ve interiormente a cada uno de nosotros para purificar las almas. Las palomas blancas traerán la paz a la humanidad. Por la mañana, después de regresar, de experimentar estas visiones, comencé a rezar el ángelus, cuando se me apareció un hermoso santo. Tenía un libro en la mano, estaba todo radiante y brillante. Me sonrió y me dijo, Valentina, vine a decirte, que hay una iglesia muy hermosa en el mundo, y tiene 700 años. Le pregunté al santo, ¿dónde está esta hermosa iglesia? Él respondió, en Checoslovaquia. También me dijo el nombre de la iglesia. Pero como había experimentado, todas las visiones justo antes, no podía recordar, ya que me estaba enfocando más en las revelaciones que había recibido de Dios Padre. Creo que nuestro Señor envió al santo para animarme, porque nuestro Señor sabe que me preocupo, especialmente después de ver la visión aterradora de las dos lunas en fuego. El santo estaba muy feliz y sonreía. Amén. 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 Al final, mi inmaculado corazón triunfará